Se criaron comiendo plátano frito con frijoles y ahora resulta que su comida favorita es el sushi, no te digo pues. ¡Mi mujer se cayó al río! ¡Auxilio! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Mi mujer se cayó al río! ¡Búsquenla Río Arriba! ¡Río Abajo! ¡No! ¡Río Arriba! ¡Que no! ¡Río Arriba! ¡Es que ese higüemano le lleva la contraria a todo, mano! Ahora que veo, sí. Sí, tienes una estatura común. ¿Común? Como un duende. No es piña, no es papaya, soy yo quien no va a ir a la playa. Mis amigos se fueron y no me quisieron llevar, así que me toca bañar en pilamar. Ni rimó, pero es la neta. ¿Qué le dijo un fideo al otro? ¿Qué le dijo? Oye, mi cuerpo pide salsa. ¿Puedes ver a Dios? ¡No! ¿Tú puedes tocar a Dios? ¡No! Eso significa que Dios no existe. Y tengo una pregunta. Sí. ¿Usted puede ver su cerebro? ¡No! ¿Usted puede tocar su cerebro? ¡No! Entonces eso significa que usted no tiene cerebro. ¡Chantias! Mire, señora, lo que necesita su marido es paz absoluta, descanso y total relajación. Así que le voy a recetar estas pastillitas con las que va a dormir 12 horas seguidas. Bueno, doctor, ¿y cómo se las doy? No, señora, las pastillas son para usted. A mí me dicen, ¿no se enoja tu marido porque haces TikToks? No, no es como el tuyo, que hasta para ir al pinche baño tienes que avisarle. Las mujeres son como los chinos. Nadie las entiende y están dominando el mundo. Yo lo único que quiero es trabajar para juntar unos centavitos y pues no regresar al pueblo igual que vine. Hoy estoy tan feliz que si me mandas al carajo, te traigo un detallito. Simple. Aleza, ¿tú me quieres? No tengo sentimientos. Me voy a tirar por un puente. He encontrado cinco puentes cerca de aquí. Pero le voy a dar un consejo a las mujeres y es el siguiente. Mujeres, no se sientan mal si están desnalgadas porque normalmente a las nalgonas también les pegan cacho y casi siempre es con una de ustedes. Así que no se sientan mal, carajo. Yo tengo muchas ganas de trabajar. Pero, ¿cómo que de lo que sea? ¿Qué quieres ser? ¿Cuál es su objetivo? No, de lo que sea está bien. Yo siempre he querido ser un gran lo que sea. De hecho, quiero ser el mejor lo que sea del mundo. Le aseguro que no encontrará un mejor lo que sea que yo. No te pongas triste. Ay, ¿por qué no? Ay, si ya no sé. En estas épocas decembrinas que creen, me estoy haciendo de la vista gorda, y de la cintura, y de la cara, y de la panza, y de todo el chingado cuerpo. ¡Oh, cielos! ¡Clara de huevo, manas! Si algún día ya no contesto tus mensajes, y no sabes nada de mí, es porque me cortaron el internet. Se me queda viendo, me dijo Manito. Dijo, ¿qué? ¿Sabes pelar cocos? Le dije, ¿no? ¿Eres pendejo? Le dije, sí. Pues sí, hay que ser sincero, ¿no? Me dijo, ¿quieres aprender? Le dije, no, yo ya sé hacer pendejo, ya lo sé. ¡Gracias!